¡A la vida, a la vida, sí! ¡Sí, sí! ¡A la vida, a la vida, sí! Con cánticos y la representación de pequeños ataúdes, personas contrarias a la despenalización del aborto en casos de violación, pretenden presionar a los asambleístas para que no aprueben aquella que es una de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. A las cinco y media de la tarde de este martes, el Pleno Legislativo está convocado al debate final del proyecto de cambios a la norma. En el salón de sesiones, desde temprano, en las curules de la Revolución Ciudadana, se colocaron pañuelos verdes en apoyo a despenalizar. No es que vamos a obligar a todas las niñas y a las adolescentes y a mujeres a abortar en caso de ser violadas, pero sí le vamos a dar la opción de decidir si tener un hijo o ser forzada a la maternidad de por vida. Estamos hablando también de que se puede abrir una ventana muy amplia, que será difícil de controlar en un futuro. El bloque, creo, defiende la vida. Dado lo sensible del tema, se abrió la posibilidad de que pueda ser votado por separado del resto del texto de las reformas, así como despenalizar el consumo medicinal del cannabis, el comiso sin sentencia para que los bienes de la corrupción sean recuperados y el no proteger la identidad de los delincuentes. Estoy del lado de que se develen los rostros y se podrá, incluso es facultativo para los medios y para las autoridades, no es un imperativo, pero una vez que se califique la flagrancia. ¿Por qué tapar el rostro de los que efectivamente les encontramos en delito? ¿Por qué tapar el rostro? Es muy importante que se visualice. Y mientras algunas bancadas políticas todavía tienen pendiente realizar reuniones para cerrar su postura frente al proyecto de cambios al COIP, en otras decidieron dejar en libertad a sus legisladores la votación que harán en torno a los considerados asuntos polémicos. 72 votos de respaldo requiere el documento o los artículos para aprobarse. Santiago Villascañay, Telerama Noticias.